no sé vosotros pero a mí me cuesta muchísimo a traquear el paso del tiempo porque parece que hace mil años del enfrentamiento en premier entre manchester city liverpool ese maravilloso 2 a 2 con el que nos regalaron a todos un auténtico partidazo pero es que nada hace seis días cuando estamos grabando esto y mañana sábado se vuelven a enfrentar en las semifinales de efe y cap y yo creo que este es el enfrentamiento definitivo porque fijaos una cosa en 23 veces que se han enfrentado club y guardiola ocho victorias para cada uno y siete empates esto es como después de ver la primera parte de rocky que acaba con una victoria simplemente a los puntos en necesitas rocky 2 la segunda parte para saber quién es el ganador por cao y la semifinal de la eficaz nos plantea el escenario perfecto porque no puede haber un empate ser empate vamos a penales y va a haber un ganador va a haber alguien que levante la mano que diga que yo de otro que quede dormidito en la lona alguien va a ser rocky y alguien va a ser apolo crítico yo creo que el que tiene más números en este partido para hacer rocky para levantar la mano no voy a volver a gritar eso es el liverpool es el liverpool de jurgen club por un par de cositas primero por el desgaste físico y mental de los jugadores del manchester city en la eliminatoria de champions ante el atlético de madrid fijaos si están reventados que guardiola se los tuvo que llevar al día siguiente al jueves a un balneario a que descansarán no sólo las piernas sino la mente y hay dos noticias una buena y una mala en el cuartel general de los citizens la buena es que parece que kyle walker vuelve a estar lesionado y no va a poder jugar ya sabéis que kyle walker es un agente doble para el manchester city y la mala de verdad es que kevin de broyne que abandonó el partido ante el atlético de madrid antes de hora por molestias lo más seguro es que tampoco pueda jugar entonces por eso y porque el liverpool pudo descansar durante la semana en champions a sus titulares más decisivos y porque además en ese partido de premier que vimos el pasado domingo supo jugarle mejor al sitio en la segunda parte yo creo que tiene un puntito de ventaja jürgen klopp para disfrazarse de rocky del potrillo italiano este fin de semana y cuando es la cita me vais a preguntar pues aquí es este sábado a las 10 y media de la mañana hora del este y lo vas a poder ver en exclusiva por espn plas pero claro esta es sólo una de las dos semifinales el domingo también por espn plas vas a poder ver si el chelsea sigue en su caída libre o bien si se deshace del crystal palace y llega por tercer año consecutivo a la final este es el menú maravilloso que tenemos en 10 10 plas este fin de semana estoy grabando este segmento el viernes y todavía dos días después todavía resuenan los ecos de la victoria de la maravillosa victoria del manchester city en la eliminatoria ante el atlético de madrid de ese fenomenal empate a cero con el que el manchester city eliminó al atlético de madrid en el metropolitano y pues guardiola se cobró una víctima más en su haber yo tengo una pregunta que os ha hecho guardiola para que lo 10 tanto porque si os paráis a pensar guardiola en el partido en el metropolitano del atlético de madrid no hizo nada más que escuchar a sus críticos y darle todo aquello que le estaban pidiendo porque hagamos memoria los críticos los haters de guardiola siempre le decían no es demasiado lírico no es un romántico en europa para ganar necesitas otro tipo de fútbol el otro tipo de fútbol el fútbol del cholo simeone también es válido también se vale ganar de esa manera bueno pues guardiola amigos haters os escuchó y dijo así pues si eso que a lo que juega el atlético de madrid vosotros lo consideráis un gran espectáculo os voy a dar lo que me pedís os voy a dar un gran espectáculo voy a ir a la boca del lobo voy a ir al templo del entrenador más defensivo del planeta le voy a plantear una segunda parte a verlas venir a retratar sus carencias ofensivas y le voy a ganar además haciendo un poquito de malas artes algo de lo que también el equipo del cholo simeone sabe muchísimo entonces yo no sé qué más le pedís porque imaginaos cambiemos un poquito el contexto imaginaos que estáis diciendo que louis fonsi por ejemplo es demasiado blando que todas sus canciones son así como muy fresitas y tal y llega a louis fonsi un día están tocando slayer o slip note o cualquier grupo de heavy bárbaro ya en el escenario se sube louis fonsi agarra la guitarra y toca mejor que cualquiera de ellos pues entonces qué pasa es versatilidad ahora lo estáis criticando a guardiola por hacer lo que os estaba lo que le estabais pidiendo durante años chicos poneros de acuerdo y una cosita estas son las declaraciones de enrique cerezo del presidente del atlético de madrid tras precisamente eso la eliminación de su equipo a cargo del manchester city dice enrique cerezo jugamos al ataque y guardiola y el city a la prehistoria a defenderse bueno esa es su visión pero entonces yo tengo una pregunta para enrique cerezo si el city jugó el miércoles a la prehistoria entonces cómo juega el atlético de madrid semana tras semana prácticamente habría que cambiarle el nombre al guanda metropolitano y bautizarlo como las cuevas de atapuerca un yacimiento histórico prehistórico